El Gobierno Municipal del Cantón La Concordia acuerda entregar la condecoración Municipalidad de La Concordia al mérito artístico a la Asociación de Artistas Profesionales Independientes del Cantón La Concordia por su alto compromiso con el desarrollo de nuestro cantón en su afán de incentivar una cultura de arte musical en nuestra ciudad. Agradecemos más que todo a todas las personas quienes nos han apoyado durante toda nuestra trayectoria. Básicamente nació en el 2003. Mi conversación fue directa con Toño Carreño, quien fue uno de los mentores. Actualmente somos 33 socios. Tenemos personería jurídica y nuestras metas es luchar por cada uno de los artistas y felicitar especialmente al Cantón La Concordia por sus años de fructífera labor. ¡Viva La Concordia!